Amigos, conseguimos el nuevo avatar de Freezer en Anime Souls X Rebetando el botón de like, amigos, vamos a hacer un Showcast Empezamos Bueno, amigos, hay que apurarse porque ya se está por ir En 15 minutos se va, 14 Así que vamos, amigos, a ver si lo podemos conseguir Le falta poco, amigos, le falta poco Pero el tema es que, no sé si me dan tiempo, ¿sí? Estamos a 125 Vamos, amigos, a ver si lo podemos conseguir Freezer ¿Te imaginas que me salga, amigos? Ojalá que sí, amigos, ojalá que sí le hacemos un rey Showcast Ya saben, amigos, un like se les hace un montón Vamos a estar en directo, amigos, así que Seguramente cuando veas este video estaremos en directo Carreando y demás No sé si vamos a llegar a la ronda 40 Todavía Quizás para mañana sí o sí vamos a llegar Pero hoy va a estar complicado, amigos Hoy va a estar complicado, aparte hay que conseguir Los rangos y demás, ¿sí? Así que capaz que Va a faltar un poquito Ahí estamos Tuki Nezuko Bien Ya va a salir, amigos, ya va a salir Estamos en 380 De lo que es el Pity Del mítico Y yo, amigos, yo calculo que no va a salir Yo calculo que va a salir, ¿eh? Va a salir tranquilamente Así que, ahí está Gon Excelente Si no me han subido en el video de la actualización Vayan a verlo Ahí Conseguimos algunos Cagunes y demás Igual después Mañana vamos a subir un video de cómo conseguir Cagunes Y todas esas cosas, ¿sí? Despreocupense Eh... Nezuko Excelente Bien Ahí va Nezuko de vuelta Hay que ver si... Si me sale, amigos Freezer, ¿eh? Hay que ver, amigos, si me sale Freezer Clacks Yo creo que sí Estamos a 12 minutos, ¿no? Que se vaya 12 minutos Sí, amigos En 12 minutos Sí Amigos En 12 minutos lo consigo 12 minutos lo consigo, amigos Vamos a esperar Bien, gente Eh... Estamos a 11 tiros De que salga lo que es Freezer Mediante lo que es el Pity Se terminó lo que es el tiempo Pero por suerte Apareció de vuelta Freezer Así que Eh... Lo podemos conseguir Cuantan 10 dilitos Lo único que, amigos Sin el Pity no lo consigo Sin el Pity no lo consigo Pero bueno Vamos a conseguir Freezer igual Pero si no es por el Pity no lo consigo Hay que subirlo de nivel, amigos Obviamente Pero quiero ver Que diferencia hay Si Freezer es mejor Bueno, bueno Había una cantidad de Freezer De la aparición Increíble Una cantidad de Freezer increíble Eh... Y... Me gustaría hacer una ascensión También Subir un... Un nivelcito Ahora lo vamos a hacer A ver 401 Me quedan de... De giros Tengo un montón igual, ¿eh? Pero bueno Tres tiros más Si no sale en esta ¿Qué pasa si sale? Ah, pero una vez que sale Se reinicia lo que es el coso, ¿no? Sí Eh... O sale en esta o en la que viene En la que viene Es que siempre Es que siempre Sin el Pity no lo consigo nunca, amigos Ahí viene, ¿no? A la una A las dos A las tres Freezer, amigos Excelente Sí, sí en el chat Bien Eh... Freezer Adquirido Excelente Acá tenemos a Freezer Que a Freezer A Freezer le va a quedar bien Si le pongo esto, ¿no? Ahí está Claro Freezer Excelente ¿Cuánto es Freezer? La uso lo que me quiero fijar Entró por 548 Y Freezer 140 Es mejor El mejor quintalche, amigos El mejor actualmente Es Freezer El mejor es Freezer Excelente Ya lo hemos visto, amigos Freezer Es el mejor, ¿sí? El mejor mítico actualmente Es Freezer Hay que subirlo de nivel Obviamente, ¿no? Hay que subirlo de nivel Obviamente La sede que hay, amigos No sé cómo No sé cómo se hacen Después vamos a ver El tema ese Pero bueno A ver, quiero ver Vamos, el último mapa Quiero ver la habilidad De Freezer ¿Sí? A ver ¿Qué tal la habilidad De Freezer? Y hay que conseguir Personajes y demás, ¿no? A ver Hacemos poco daño, amigos Obviamente Porque Eh Es más Me voy a comer Más de esto Más de esto Más daño Ahí está Eh A ver La habilidad, ¿cómo es? Ah, pero lo tengo Lo tengo desactivado, ¿no? Hay skill Mío Ahí está A ver Ah, lo matamos Lo matamos 22SX me dio, ¿eh? Un montón igual Un montón igual Es buena, ¿eh? Buena habilidad, amigos Tengo activado Fast mode No Bien A ver de vuelta La habilidad Si se puede A ver la habilidad De vuelta Si se puede Es muy buena La habilidad, ¿eh? Ojo Buena habilidad, amigos Eh Buena habilidad Igual hay que subirlo De nivel Ya saben, amigos Que para subirlo De nivel Es mejor El primer mapa Va subiendo El nivel máximo Ahora es 40 Muy buena Muy bueno A ver acá 132 ¿Cuánto te debe Dar lo que es el boss, eh? ¿Cuánto te debe Dar lo que es el boss, eh? Si lo matas Pero va a tardar Va a tardar un montón, ¿eh? Va a tardar un montón A sus amigos En matarlo A lo que es el jefe A ver Pulpicado Bien A ver ahora Ahí va Muy bueno Excelente Bien Me gustó, me gustó, ¿eh? Me gustó Lo que vamos a hacer Es esperar Que aparezca Lo que es Una dungeon o algo Así conseguimos Un poquito Vamos a armar dinero Eh Oh no ¿Sabes lo que vamos a hacer? A ver si vamos a conseguir Lo que es el mítico Eso es lo que vamos a hacer El mítico Ah Pues tengo Claro Voy a sentir Entrando un poco Tengo esto equipado Bueno Para Eh Vamos a tirar Vamos a tirar Full mítico Quiero ver al menos De cuánto es el mítico Mira amigos Justo Lo que es una raid De Dragon City Vamos a hacerla Eh Para mostrarle a mí Como se puede conseguir También lo que son las cosas Ah Se activó lo que es el cagune Eh Dame un segundo Que vamos a equiparnos Eh Lo que es Drop Si Ahí tenemos drop Dame un segundo Equipamos el drop Para que nos dé más cosas Y capaz que podemos conseguir Algún cagune También Mejorarlo Tengo el cagune Este Que es el primero Por 1.1 De energía Seguramente después Va a haber muchos más Uff Pensé que se vio Bien A ver Tuqui A ver si me da Alguno Por ahora No me da nada Bien Tuqui Acá me hace Concieta 5 De pasivas Acá se consiguen Lo que son Los Eh Como ya Se consiguen Lo que son Los blood Que son Lo que Bueno Y el oro Lo que te da Para poder conseguir Los cagunes 5 De avatar Token Y a ver Bueno Amigos no hemos conseguido ninguno En rey también Amigos se consigue Amigos en rey también se consigue Pero bueno Hemos conseguido oro 89 No tenemos blood Para conseguir lo que es Eh Pero bueno Amigos tampoco Empezar lo que es la El trial Así que ahora vamos a ir para ahí Amigos vamos a conseguir rango Me cuesta 9 CP Así que Seguramente me alcance A ver cuánto me da Exactamente me da Vamos a ver No Amigos por poco Por poco No puedo conseguir el rango Amigos No importa Igual está por empezar Igual matamos uno acá No amigos Por poco no puedo conseguir Lo que es el rango A ver Si mato uno de estos Amigos Amigos la gente está consiguiendo El eternal Su cuna Increíble Todo el mundo consiguiendo Su cuna eternal Y yo no lo puedo conseguir Amigos Complicado Es que es muy difícil Es muy difícil Tengo cuánto 402 Pero no me sale Amigos No me sale Lamentablemente Amigos no me sale A ver Este cuánto me da Chanchan 9 Creo que Creo que puedo A ver Creo que puedo rango Lo vi Puedo rango Y hacemos El dungeon Mientras conseguimos Energía Seguramente Que si A ver 948 Ya veo que no me alcanza Por nada Si Ascendemos Bien 47 CP El siguiente Estadísticas Energía Vamos Bien A ver 948 QA Es un montón Amigo Es un montón Igual El siguiente Cuatro 47 Fácil 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 Amigos Empieza lo que es El dungeon Vamos a Cuando empiece Vamos a equiparnos Lo que son Tenemos Amigos Espada Para conseguir Energía Y vamos Y vamos a Intentar Bueno Vamos a Ponernos Lo que son Lo de Looting Para poder Conseguir Mucho más En 40 segundos Vamos a Conseguir Lo máximo Que podamos No sé Con 3 SX Hasta donde Podemos llegar Tengo Posión de Daño Pero A la 25 Seguramente Lleguemos Y después De paso Vemos Que se necesita Para la ronda 40 Igual para la 40 Va a estar bastante Complicado Amigos Arranco Vamos a A ver si podemos De paso Conseguir algunos Blood Para conseguir Bueno Vemos un nivel A nuestro Freezer A ver si podemos Conseguir Abrir algunos Cagunes Porque tengo un Cagune Malísimo 3 De pasivas Bien 2 Bien 2 de Cagune 2 de Cagune Excelente 2 más O ya es un 4 Ah no 2 Ok 2 de Cagune Me sirve amigos El de Cagune Se consigue también En Dungeon Eso es bueno Eso es bueno Después bueno Hay que ver Si podemos Conseguir el mejor Que Calculo que te de ver Por 1 1.2 1.3 Hasta 1.5 No creo que te de por 2 Pero bueno Todo sirve Un montón Ya el de por 1 Es un montón 2 más 2 más Increíble amigos Bien Bien Tenemos Cuantos 6 Y recién Estamos en la ronda 7 Vamos amigos A ver al final Y vamos a 3 más Increíble Crackens Increíble Crackens Hoy hacemos Directo Amigos Hoy directo Cracks Bueno amigos Hasta acá Llegamos A ver Puedo llegar Más lejos Pero Hemos conseguido Un montón Mirá 24 De blood 24 de blood Amigos Hemos conseguido Si me pongo La cosa de daño Obviamente vamos a Llegar mucho más lejos Pero yo lo que quería Es conseguir Para poder abrir Lo que son los blood Si Igual me voy a quedar Vamos a matar Un poquito más Porque quiero conseguir Souls Eso es lo que quiero Conseguir Amigos Quiero conseguir Muchos souls Así podemos Después abrir Algunos personajes Y demás Bien amigos Hasta ahí llegamos Hemos conseguido 6 sp Vamos con los Cagunes A ver Autospin Bueno queremos Vamos de a poco Si Vamos de a poco A ver Bien bueno Conseguimos el Épico No se cuanto Te multiplicará Lo que es el épico Pero bueno A ver Vamos con Legendario Se podrá conseguir Legendario A ver Yo calculo Que si amigos O no No es que es muy difícil Amigo No es que es muy difícil Amigo Otra vez Nos quedamos con El Kukaku Otra vez Nos quedamos Con el Kukaku Amigo Otra vez Nos quedamos Con el Kukaku Yo no lo puedo creer Amigo Complicado Nos quedamos Con el Kukaku De vuelta Pero bueno Lo bueno Es que tenemos A Freezer Amigo Tenemos los Freezer No nos No nos desesperemos Amigos Espero te haya gustado Lo que es el video Gracias a todos Por venir Ya saben Los creo mucho Un like Se agradece un montón Adiós guapos